En el arranque del torneo, afición y equipo nos unimos en un solo latido que nos llevó a la victoria. Este domingo los guerreros reciben a un Puebla urgido de puntos. Ven al Estadio Corona y únete a la batalla. Santos contra Puebla, domingo 29 de enero, 6 de la tarde. Boletos desde 105 pesos ya a la venta.